Se cayó la señal. Bueno, se dañó la señal. Gracias. Se cayó la señal. Pero ya parece que ya mandé al grupo otro link. Entran ahí, Celina, ¿qué hora empezamos el taller? Ya estamos en vivo. Lo que pasa es que se me cayó la señal. Ok, Marta. Hola, Marta, ¿cómo estás? Ya llegó Marta, qué alegría. Listo, listo, listo. Bueno, entonces vamos a, estábamos leyendo, estábamos leyendo y estábamos diciendo que el salto cuántico, nosotros todos los días hacemos saltos cuánticos. Usted hace un salto cuántico cuando usted toma una decisión con conciencia. Entonces, ¿qué era lo que yo estaba leyendo ahora? ¿Qué me perdió? Es que estaba leyendo. Se me perdió. Ah, la elección es una decisión. Entonces, tenemos que tomar decisiones con conciencia, pero los espíritus que tenemos nosotras de desagradecimiento, de barril sin fondo, no la llena nadie. Así, es que, es más, no sé por qué me acuerdo de Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso, que todo lo tenían y todo lo vivían, y entonces tampoco querían eso y querían probar de todo lo otro que no podían probar. O sea, más o menos así como parecido. Entonces, la conciencia del observador es la que genera el colapso cuántico. Es como entrar al mundo de la magia, pues la, es la ciencia de la imaginación. El cerebro puede producir un salto cuántico realizando sinaxis y nuevos caminos neuronales para activar el generador de aleatoriedad. Es una palabra que, la verdad, a mí hasta me da dificultad pronunciarla. De donde aquella palabra no pregunte. Esto es complicado, sí, es muy complicado. Y un cerebro, en estado de estrés, y en estado de ansiedad, y en estado de angustia, no le hablen de esa palabra, porque uno dice, y eso con qué se come, aleatoriedad, aleatoriedad. ¿Y qué es eso, María Inelda? Oigan, a esta con lo que sale, y uno aquí con una crisis bien horrible, con una ansiedad que no me soporto ni a mis papás, ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni al perro. Y el perro ya no está, y ahora ya no está el perro, y ya lloro porque el perro no está. ¿Quién te llena, mujer? ¿Quién te llena, mujer? Qué espíritu tan impresionante, eso es un espíritu de desagradecimiento que no la llena nadie. Señor, por Dios, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ayúdame para que yo solamente te pida ser y tener un corazón agradecido. Pero es que esa inconformidad tan grande. Dios mío, ayúdame, Señor, que esta Juanita está muy enferma, está demasiado enferma. Entonces, cuando das un salto cuántico, Marta, y qué rico que estás aquí, Marta, si me puedes hablar y me puedes decir, sí, te escucho. Es muy importante que Marta vea estos videos, y que los vea todos los días, y que se eduque, y que esa ignorancia que tiene espiritual, porque es un espíritu de ignorancia espiritual, un espíritu que la hace que no crea en nada, que la hace desconfiar en Dios, que la hace que las cosas... Dios, no entiendo, ¿dónde te pongo? ¿Qué hago contigo? ¿Dónde te meto? ¿Dónde vayas? Vas a encontrar que esa no es tu vida. ¿Dónde te pongo? Te puedo poner en el pedestal más alto, y de ahí me dices que no, que está muy alto. Te siento bien y me dices que no, que te ponga un cojín. Te paras y dices que no, que ya te cansaste de la cintura. ¿Quién te llena, mujer? ¿Quién te llena? Dime, ¿quién te llena? ¿Quién te llena? ¿Qué es ese sentimiento? ¿Qué es esa angustia? ¿Qué es ese dolor? ¿Qué es esa insatisfacción? Eso es un espíritu, entiéndame que eso es un espíritu maligno que está acabando con su alma, y la está llevando a las tinieblas. Pero usted tiene que tomar una decisión, y es diario que toma la decisión. Señor, hoy voy a ser agradecida y bendecida. ¿Y cómo estás? Agradecida y bendecida. Porque es que los padres son el reflejo de los programas ancestrales que traemos. Esas son cosas que nosotros tenemos que limpiar, no dañar el espejo, cambiar el programa. El espejo simplemente es un reflejo de su alma. Y si usted está viendo sus padres, que son horribles, a su esposo que es horrible, a su todo que es horrible, es porque usted por dentro es horrible. Y tiene que hacer un cambio de programación, tiene que reprogramarse. Pero tiene que identificar ese espíritu maligno que la está acabando y la está llevando al mundo de las tinieblas, donde usted está. Y le estoy hablando a usted que usted sabe quién es usted. Es Juanita. Porque hay una Juanita que tiene un espíritu insaciable. No te llena nadie. Nadie. Y Dios está ahí esperando que tú le des permiso para él lograr en tu vida, pero ni siquiera lo dejas entrar. No lo dejas pasar de la puerta. De la puerta no lo dejas atravesar. Entonces, estás en el mundo de las tinieblas. Y eso es, la conciencia del observador genera un colapso cuántico. Pero el colapso que estás generando, estás así, mira. Mientras estés aferrada a todo esto, no hay un colapso cuántico. No va a haber. Esto es tinieblas. Esto es tinieblas. Es que quiero todos los hombres del mundo y todos los quiero para mí, ¿no, mi amor? Yo tuve que tomar una decisión. Se llama Leo, que es mi esposo, y lo saqué e hice un colapso cuántico. Eso es un colapso cuántico. Esto se llama aleatoriedad. Esto es aleatorio. Hay un mundo y de todo eso escogí aleatoriamente uno. Pero tengo que tomar la decisión. Esto tomo uno y le entrego esto a Dios, al universo, y le digo, esto ya no lo necesito. Me quedo contigo, Dios. Y dejaré que tú, y yo te entrego las cargas, y yo voy a dejar que tú obres en mi vida. Y a partir de hoy solo te pido tener un corazón agradecido, Señor, de sentirme llena. ¿Sabes yo cómo me sentía, muchachas? Me sentía como un barril sin fondo. Usted sabe que es un barril sin fondo. Yo conozco ese espíritu de insatisfacción. Es un espíritu que no lo llena nadie. Puede tener 20 casas, 50 casas. Puede tener el mejor marido del mundo. Puede tener los mejores hijos. Puede tener el mejor perro. Puede tener la mejor casa. Y es un espíritu que no lo llena nadie es nadie. Y yo necesito que me escribas y me digas, ¿me estás entendiendo, Juanita? ¿Me estás entendiendo ese espíritu de insatisfacción que hay en tu corazón? Que está acabando con tu alma. Estás en las tinieblas. Y necesitas hacer un salto cuántico. Un salto cuántico es cuando usted crea nuevas redes neuronales. Y si usted dice, listo, voy a crear redes neuronales de Dios. Yo voy a crear las redes neuronales de Dios. Voy a confiar en Dios y voy a empezar a reprogramarme. Voy a reprogramar. Voy a crear redes neuronales de Dios y no redes neuronales de tinieblas. Esos programas no los voy a... Pero no voy a romper los espejos. Los espejos se quedan ahí. Mi padre es mi padre hasta el infinito del infinito. Porque mi padre seguirá siendo mi padre. Mire, hay un lazo que los padres... Esos lazos nunca, nunca se rompen. El lazo de padres, de familia, de sangre nunca se rompe y es eterno. Entonces, ¿por qué mejor no soluciono yo mi problema con mi padre? Esa programación es ancestral. Eso viene de atrás. Entonces, yo mejor voy a decir, bueno, señor, entonces yo hoy soy el instrumento para solucionar un problema que viene de atrás. Entonces, bueno, listo. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo sé que no es fácil dejarle y de permitir que Dios haga la voluntad de nosotros. Yo sé que no es fácil. Yo sé. Porque a veces no la entendemos. A veces yo no entiendo la voluntad de Dios. Pero si tengo que empezar a activar ese salto cuántico. Y un salto cuántico se da en el momento que cambias la percepción, Juanita. Cambia tu percepción. Te puedes ir para la Patagonia y en la Patagonia, mira, tú eres una, oh my God, yo te veo en el espejo. Tú eres mi espejo. Y estoy hablando a esa Juanita desagradecida. A esa Juanita que tiene un barril sin fondo. A esa Juanita que yo sé que se siente porque yo tuve ese espíritu. Lo que hace que estoy diciendo, elegí amar a Dios sobre todas las cosas porque me quiero enamorar de Dios. Porque Dios es infinito y es eterno y yo quiero tener una relación con Dios en la eternidad. Y yo elegí amar a Dios sobre todas las cosas. Fue una elección. Y ya dije, voy a dejar a mi padre, a mi madre, a mi perro, a mi esposo, a mi hijo. Y los voy a dejar libres y los voy a dejar en paz y los voy a dejar en manos del Espíritu Santo, Señor. Porque la obra es conmigo. Y quiero tener un corazón agradecido, Señor. Dame un corazón agradecido. Dame un corazón lleno. Y ayer me hacía la pregunta, ¿qué necesita uno para vivir? Realmente, ¿qué necesita uno para vivir? Es que no es mucho. Pero no, yo me quiero tener y 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 quiero tener. Insaciable. Ese corazón, ese espíritu de insaciabilidad. Ese espíritu de codicia. Ese espíritu de ambición. Dios mío, ayúdame, Señor Jesús, a tener un corazón pleno, lleno, agradecida, bendecida y agradecida por el Señor. ¿Cómo estás? Bendecida y agradecida por el Señor. El salto cuántico se da en el momento en que cambias tu percepción. El salto cuántico se da en el momento en que cambias tu percepción. Bueno, escriba eso, Marta. Escriba eso, Juanita. Me da risa que Luisa me dice, María Imelda, es que el libro uno todo lo tiene que resaltar. Porque cada palabra la tienes que entender, desmenuzar. Tomas una decisión y te comprometes, Marta. Marta, esto es para ti, Juanita. Yo a veces digo, ay Dios, ilumíname, Señor. Yo me veo reflejada en Juanita cuando ella siente esa ansiedad, cuando ella siente esa angustia, cuando ella no la llena a nadie. Vea, yo la puedo poner en el pedestal más alto y ella ya está incómoda. Ella ya quiere bajarse y la pongo abajo y ya ella quiere subirse. Dios mío, ¿cómo te lleno? ¿Cómo te lleno? ¿Quién te llena? Esa sensación yo la viví por más, por 50 años. Yo creo que hace apenas, no, es que, creo que ese espíritu, ese espíritu ronda en mi vida. Y yo me veo reflejada en ti. Yo me veo reflejada en ti. Porque me dan ganas de cascarte, de pegarte y decirte, oíste, vos es que no entendés. Vos no entendés. ¿A vos dónde te pongo? Pero, ¿sabe a quién le estoy hablando? A mí misma. Ese es mi programa. Y yo me veo reflejada en ti. Porque yo tuve ese programa. Y es más, a veces se me sale. Y yo, ay, Dios mío, ¿quién me llena? ¿Quién me llena? Le dan con qué trabajar. Le dan un plante. Y después va y se gasta el plante en las cosas que no tenía que gastarse. Y enseguida vuelve y dice, no tengo plante, deme más plante. Y Dios dice, ¿pero cuántos plantes necesita esta mujer? Eso es como echarle plata al inodoro. Esto es como darle para el papel higiénico. Lo vuelve mierda. Y enseguida lo bota. ¿Y cómo se va a limpiar las lágrimas? Si lo volvió mierda. Y perdóname que te hable así, pero te tengo que hablar así. O sea, porque me estoy hablando a mí misma. Porque esto es una conversación conmigo, con mi espejo. Y tú eres mi espejo. Tú estás reflejando mi programación. Tú estás reflejando la insatisfacción. Y me toca muchísimo, muchísimo porque yo la tengo. Y por eso me estás tocando tanto. Por eso eres una persona que para mí me enseña mucho. Porque tú eres mi espejo. Y me estás mostrando ese espíritu de insaciable. Me lo estás mostrando. Y yo lo estoy pudiendo ver a través del espejo. Entonces el problema no es que yo voy a excluir ya a Juanita. Y la voy a sacar del grupo. Excluida. Que se vaya. No, yo ya estoy aprendiendo que ese espíritu de exclusión tampoco lo tengo que usar. Ni usted tampoco se me va a salir. Usted se va a quedar ahí. Y a usted le dan ganas de tirarme y decir, cierro este video y no veo a Marinelda. Y usted me va a decir, no sabe que sí. Voy a escucharla. Dios, dame entendimiento. Señor, ayúdame. Señor, y dame entendimiento para yo poder discernir y yo para poder entender y para poder entender y cambiar mi percepción. Señor, dame entendimiento para yo cambiar la percepción. Porque la percepción es de Dios. Cuando usted cambia la percepción es porque Dios entró en su vida. Porque usted ya dice, sabe que he decidido amar a Dios sobre todas las cosas. Y me voy a empezar a enamorar de Él. Y voy a empezar a ser una mujer bendecida y agradecida, plena. Ese espíritu de insatisfacción, ese espíritu de codicia, ese espíritu de ambición, ese espíritu de ansiedad, ese espíritu, ese espíritu, yo lo conozco, lo conozco tan bien que me gustaría, y no sé qué les parece, porque este reto se va a terminar. ¿Y qué les parece si hablamos de ese espíritu de la fan, de la codicia, de la ambición? Porque yo, para poder pelear con el enemigo, tengo que conocerlo. Y las batallas no las peleo yo como mujer, como ser humano. Las batallas las pelea Dios por mí. Y yo a él le digo, ok, ¿cuál es mi tarea entonces? Dios, dígame qué tengo que hacer. Hable con Dios y dígale, Dios, dígame qué tengo que hacer. Entonces Dios le está diciendo, vea, todos esos problemas que usted tiene, su papá, su mamá, su perro, sus deudas, sus hijos, su esposo, que a veces lo odias. Y todo esto, todas esas cosas que tienes, entrégamelas a mí. Entonces tú le entregas las cargas a él y le dices, Dios, me rindo, no lucho más, doblo rodillas, alzo las manos y le digo, ¿sabes qué? Ya. Y arrodíllese, y entréguese, dobléguese. Pero es que se lo tiene que hacer, es una sensación como del alma, es una sensación como del alma. Entonces usted lo entrega. Y me rindo, porque esta lucha no es, esto es una batalla espiritual, Marta. Si yo antes no supiera lo que yo estoy sabiendo en ese momento, Marta ya, yo diría Marta, qué pereza con Marta. Esa Marta me tiene hasta aquí, hasta la coronilla. Pero yo ya entiendo que eso es un espíritu y que yo no, y que yo también tenía un espíritu de exclusión. Pero ahora yo ya entiendo que antes, al contrario, tú eres mi espejo y en este momento estás reflejando lo que yo era. Y yo ya pasé por esa parte y yo ya sé cómo yo hice un cambio de conciencia. Yo ya cambié la percepción de la vida. Yo ya quiero trabajar y sentirme llena. Entonces esto se lo entregas, te lo entrego, Señor. Esto no es mío, no me pertenece porque esto es tuyo. Estas cargas son tuyas y esto es una guerra espiritual. Y yo te la voy a entregar y yo te la quiero entregar y se la entrega. Y me voy a quedar solamente con una decisión. Y eso se llama de esto, hiciste un salto cuántico. Eso es un salto cuántico. Entonces, el salto cuántico se da en el momento en que cambias percepción. En ese momento que cambiaste tu percepción de la vida. En ese momento hiciste un salto, te elevaste, pasaste a otra dimensión. Porque estás a un punto de hacerlo. Estás a un punto de hacerlo. Estás como cuando uno dice, Dios mío, y si estás ahí y si estás aquí en este momento y me estás escuchando, es porque Dios así lo quiere, Dios lo concede, pero usted lo tiene que también tomar la decisión. Entonces, tienes que tomar una decisión y eso es un cambio de percepción. Tomas una decisión y te comprometes con Dios. Así, mire, este anillo es un anillo de compromiso. Y yo me voy a casar con Dios. Me voy a comprometer con Dios. Le voy a dar toda mi vida a Él. Se la entrego aquí y ahora, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y me comprometo contigo hasta la eternidad. Esto no es ni siquiera temporal. Esto es una relación para la eternidad. Y hoy elijo amarte hasta la eternidad. Es una relación con Dios. Y voy a dejar que tú hagas la obra porque yo ya no sé. ¿Y quién le dijo a usted que usted sabía? ¿Y quién le dijo a usted, Maribel, que usted sabía? Es que yo tampoco sabía. Este anillo no me salía porque estaba muy gorda. Va a venir la esborotada. Entonces, mire, voy a volver a leer y es muy importante que usted lea esto. Mire, el salto cuántico, salto cuántico, Señor. Quiero hacer un salto cuántico hacia ti, Señor. Ayúdame, Señor. Dios, yo te entrego a esta mujer que está tan ansiosa con ese espíritu de ansiedad. O sea, lucha con ese espíritu, Señor, porque esto es una batalla campal. Esto es más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, si estás todavía aquí y estás viendo el video, es porque Dios quiere que tú pases y hagas ese salto cuántico. Eso es voluntad, porque podías haber dicho, me salgo de aquí, pero ya me comprometí, mi amor. Y usted toma la decisión, usted sabe lo que significa un anillo de matrimonio. Yo no entendía qué significaba un anillo de matrimonio. Y me separé dos veces y no entendía qué era este matrimonio, pero es que me casé con programas, me casé con programaciones. Y yo debía haberme casado primero con Dios, pero yo no quise casarme primero con Dios. Yo busqué el amor en los hombres porque era una mujer desvalorizada y pensaba que necesitaba cariño y afecto de los hombres, pero no era así. Pero tenía que vivirlo y tenía que tener esta experiencia. Este anillo significa compromiso. Este anillo significa responsabilidad. Este anillo significa en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la pobreza y en la riqueza, en el invierno, en el verano, en el otoño, en la primavera, en la luz y en la oscuridad. Este anillo significa tantas cosas, muchachas. ¿Ustedes saben lo que significa uno ponerse un anillo de un hombre? Pero yo no sabía, no sabía. Pero ahora me voy a poner el anillo y me voy a comprometer. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí y amarte a ti, Juanita. Y entender y comprender el dolor y la ansiedad tan inmensa que es ese espíritu del afán, ese espíritu de la ansiedad, ese espíritu de la ambición, ese espíritu de la codicia, ese espíritu malvado que te está acabando con el alma y te está llevando a la duda y te está llevando y te está diciendo y te manda programas y te dice, ese Dios que ella habla no sirve, ese es un Dios mentiroso, ese no cumple las promesas, no le crea. Y te está haciendo perder la fe y te está haciendo cada vez más hundida y más hundida en el infierno y cada vez más metida hacia la oscuridad. Ese espíritu te lleva a la incredulidad. Yo estoy conociéndolo. Tengo todo un arsenal. Mire, un arsenal, porque yo lo conozco, lo estudio todos los días, porque es de la única manera. El trabajo es el siguiente. Dios peleará la batalla por mí. Él es el que pelea por mí. Yo, nada, María Inmita, nada es neado. Tranquila. Usted, plena. Tranquila. Agradecida y bendecida con el Señor. Agradecida y bendecida con el Señor. No más. Fidelidad, obediencia y un compromiso. Es una responsabilidad muy grande que yo tengo con él. La batalla, ¿quién la va a pelear? Ya le entregué todo. Me quité todas las cargas. Me quité todo el peso de encima y me quedé solamente contigo. Y me quedé. Y tengo el anillo de compromiso. Y entonces, el salto cuántico se da al momento que cambias la percepción, tomas la decisión y te comprometes. Usted tiene que tomar la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí, amar al prójimo, y comprometerme con eso cada día, la rutina, la rutina diaria, el día a día, la rutina diaria, el día a día, y yo lo voy a hacer, y yo lo voy a hacer, y todo lo puedo en Cristo que me favorece, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo lo puedo hacer, y yo lo puedo hacer. Gracias, 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 Y llénese de gracias y gracias y gracias y gracias y gracias. Y una sonrisa. ¿Y qué importa? Finja la sonrisa, que a lo último esa sonrisa se le va ampliando así y ella va llegando. Y entonces tomas la decisión y te comprometes. Un anillo significa compromiso, un anillo significa responsabilidad, como lo es el matrimonio aquí en la tierra. Que yo no lo entendía, pero que me divorcié. ¿Cuántas veces me quiero divorciar? Señor, yo no me quiero divorciar más de ti, ya. Yo no me quiero divorciar más de Dios, ya. Me divorcié no sé cuántos años, cuánta eternidad, no sé. Pero ya no me quiero divorciar más de él, ni de Dios, ni de nadie. Ya no quiero más división en mi vida. Entonces, tomas la decisión, te comprometes, es como el ejemplo del matrimonio, fue una elección aleatoria entre infinitas posibilidades y diferentes alternativas. Así. Cuando yo es como una, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí y amar al prójimo, el primer mandamiento que Dios mandó y yo nunca lo había cumplido. ¿Te imaginas qué rebeldía? ¡Qué rebeldía tan grande, señor! ¡Qué mujer tan rebelde! Pero bueno, cada cosa tiene su momento. Hoy fue el momento que yo lo entendí. Y gracias a ti, Juanita, porque yo veo en ti ese espíritu que yo tenía y que yo estoy aprendiendo a conocer. Yo estoy aprendiendo a conocer ese espíritu de la afán, de la ansiedad, de la codicia, de la ambición. Tengo todo un material que lo estoy conociendo. Y eso es una reprogramación del ADN cuántico. Y eso es limpiar la sangre de mi familia. Y eso es limpiar las memorias cuánticas. Eso es abrir tu mente a infinitas posibilidades. Eso es mía. Y mira que mía está aquí desde hace años. Y esto es un cuaderno viejo. ¿Qué tengo? Porque yo estoy aprendiendo. Y yo entendí que mi trabajo es conocer al enemigo. Y el que pelea con el enemigo es Dios, mi amor. El Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad y no la mía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén, amén y amén. Y entonces, ¿cuál es su trabajo, Juanita? Conocerse, reprogramarse, entrenarse con las neuronas de Dios, hacer sinazis neuronales de Dios. Ese es su trabajo. Amarlo a Él. Es un proceso. Sí, lleva toda una vida. Sí, lleva toda una vida. Muchachas, lleva toda una vida. Esto es una escuela. La vida es una escuela. Y a eso vine. Porque yo ya sé que Él pelea por mí. Entonces, yo mejor sabe que me voy a poner a estudiar. Mira, esto es tan bonito. Esto lo tenía yo guardado. Es todo un libro donde estoy conociendo al enemigo. Mi tarea es conocer al enemigo. Mi tarea no es pelear con el enemigo porque las batallas las pelea Dios. Él me dijo, ¿sabe qué? Usted se me tranquila. Usted siga su labor. Siga dedicándose a estudiar cómo es, cuál es, cómo se conoce al enemigo. ¿Cuántos enemigos tiene? Tiene el enemigo del afán. Tiene el enemigo de la codicia. Tiene el enemigo de la insatisfacción. Tiene el enemigo del desagradecimiento. Aprenda a conocer a su enemigo. Esa es su única tarea. La batalla la voy a pelear yo por usted. Y deme 45 días que yo peleo. Porque este mundo espiritual es muy fuerte. Y yo allá no me tengo que meter. Usted se me queda aquí en la tierra, con los pies en la tierra, estudiante. Estudiante. Muchachas, ¿y qué vamos a hacer? Estudiante. Y ya él va a solucionar. La vida es bella con Dios y es una decisión. Definitivamente. Y aquí no hay otro camino. No lo veo. No lo tengo. Hay infinitas posibilidades, sí. Hay infinitas. Muchas, 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 muchas. Infinitas. Pero yo ya tengo que tomar una decisión. Y hoy es el día que usted tiene que tomar esa decisión. Entonces, me gustó. Me gustó. Fue una lección aleatoria entre infinitas posibilidades, entre diferentes alternativas. Y esto es Dios que está aquí. No lo había entendido. Yo lo había puesto cuando leí el libro. Cuando hice el libro, lo puse como el ejemplo de mi esposo. Pero porque yo soy terrenal. Porque yo estoy aquí en la tierra. Y yo no entendía esas dimensiones tan altas que son las dimensiones y las esferas de Dios. Pero ahora yo lo estoy entendiendo. Ya tengo otro entendimiento. Esa es la palabra. Dios te da otro entendimiento. Vas cambiando la percepción. Vas viendo la vida de otra manera. Y este maquinaria del cerebro se va renovando. Renovando el espíritu de tu mente. Va renovando el espíritu de tu mente. Hasta que ese espíritu maligno ya no cabe en tu mente. Porque tú creaste redes neuronales de Dios. Porque tú creaste y te empoderaste con las redes neuronales de Dios. Entonces, el hacer este ejercicio de entrenar tu mente para que generes un colapso cuántico, requiere que lo incorpores en tu rutina diaria. Por eso nosotros diariamente nos vamos a ver a las 11.11 horas colombianas, 12.12 horas New York. Y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos hasta la eternidad. Para poder andar en las cortes celestiales. En las esferas celestiales. Porque o si no, volvemos y caemos. Chisme, chisme. Ay, tal linda carajo. Faltó el chisme. Bueno, hoy dejamos acá esta parte. Me gustó mucho. No lo había entendido de la manera que lo expliqué hoy. Muchachas, recuerden que cada día uno entiende las cosas de una manera diferente. En el momento en que lo escribí, no lo entendía como lo estoy entendiendo hoy. Cuando uno escribe, no quiere decir que lo entienda tan bien. Luego, cuando lo lee, lo aprende. Nosotras tenemos que tener el primer paso. Bueno, entonces vamos con el chisme. ¡Ah! El chisme era el de la psicóloga, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Vamos a llamar a la chismosa. Marta, 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 ¿dónde andas? Marta, escríbeme. Cuéntame qué aprendiste, que te voy a contar chisme, chisme. Tiana, ¿usted dónde está? Tiana. El muerto se hace pesado cuando tiene quien lo cargue. No se habla mucho. No se habla mucho. Es decisión. Marta dice, es que me ha parecido muy duro la convivencia con mis padres. Es que a ti te parece duro vivir con tus padres, estar con todo el mundo. O sea, para ti el espíritu que tienes de insatisfacción, ese no te lo llena nadie. Ese solamente te lo llena Dios entregándolo y tomando la decisión. Yo creo que a partir de hoy esto es una decisión, definitivamente. Me gustaría saber, Marta, ¿qué aprendiste? Yo no encuentro sentido a la vida. Claro, es que es así. Así es, Marta, yo lo sé. Eso no se cambia hasta que se reconozca ese espíritu. Lo que pasa es que cómo uno combate con un mal espíritu. ¿Cómo usted combate con el enemigo? Primero lo tiene que conocer. O sea, ¿cómo usted va a combatir con un enemigo? Lo tiene que conocer. Entonces, yo la invito a que usted conozca ese espíritu. Pero ya yo lo reconocí en ti. Y lo más importante es reconocer en el otro el espíritu. Porque ya lo podemos trabajar. Entre al Mastermind. Trabajemos ese espíritu dentro del Mastermind, muchachas. Yo las invito a que entren al Mastermind. Es los jueves a las 8 de la noche. Es que no tengo internet. Pues haga todo lo posible por tenerlo. Es que no puedo. Haga todo lo posible por hacerlo. Para que estudiemos, para que nos conozcamos, para que conozcamos esos espíritus. Bueno, vamos a ver. No sé si Marta está por aquí todavía. Si me puedes escribir. Claudia Patricia Colorado. Hola, ¿cómo estás? Claudia Patricia Colorado Posada. Marta Liliana Villata. Hola, ¿qué pasó? Perfecto. Vamos a ver. Mientras que me escriben, me escriben qué aprendieron. Cuéntenme qué aprendieron. Bueno, ahora viene el chisme. Eso, chisme, chisme. Llamemos la chismosa. Me gusta cuando llamamos a la chismosa. Vamos a llamar a la chismosa. Voy a ir a llamar a la chismosa. Que venga, que cuente el chisme. Esperen, yo la llamo. Esperen que yo la voy a llamar. Sí, que la necesitan que va, que va, que para que cuente el chisme de cuánto hace que usted tiene psicóloga. Ah, sí, ese chisme. ¡Ah, qué emoción! Casi no me llama, muchachas. Tenía el chisme. Tengo un chisme, tengo un chisme, chisme, chisme. Bueno, el chisme es, que por aquí yo escribí, decidí conscientemente, recuerdo que mi psicóloga decía, déjese querer que eso no duele. ¡Ah! Y eso, ¿cuánto hace Marimelda? Ay, venga, pues le cuento. Usted sí está ahí, sí me está escuchando. Porque como es chisme, voy a hablar un poquito, pasito, para que no me escuche el vecino. Chisme, chisme. Bueno, entonces, ¿cuánto hace que Marimelda tiene psicóloga? Es que recuerdo cuando mi psicóloga me decía, déjese querer que eso no duele. Eso me lo dijo la psicóloga a mí, exactamente cuando yo tenía... A ver, voy a hacer un viaje cuántico. ¿Quieren que haga un viaje cuántico? Chisme, chisme. Viaje cuántico. Viaje cuántico es cuando usted viaja al pasado y trae memorias del pasado. Eso es un viaje cuántico. Entonces, voy a hacer un viaje cuántico. ¡Ay, ya me acuerdo! Yo tenía 20 cuando la psicóloga... A ver, esperen, esperen. Yo me acuerdo. Tenía 25 años cuando yo fui la primera vez donde la psicóloga. ¿Por qué, Marimelda? ¿Usted fue donde la psicóloga? Porque mi vida era muy difícil, muy complicada. Una mujer con muchos problemas. Y yo siempre, toda la vida, me ha gustado mucho leer. Y me leí un libro. ¡Ay, ya me acuerdo! ¿Dónde tendré ese libro? Bueno, no me voy a enredar con el libro que leí. El libro se llama Las mujeres que aman demasiado. Ese libro se llama así. Las mujeres que aman demasiado. Si era ese libro, las mujeres que aman demasiado. Era un libro. Yo me acuerdo que yo leí ese libro. ¿Por qué leí yo ese libro? En fin, era un libro porque hay mujeres que aman demasiado. Y yo soy una de ellas. O sea, tengo un problema. Porque tenemos un problema de comportamiento. Ese es un problema de comportamiento. Y nos conseguimos hombres que no nos quieren, que no nos valoran, alcohólicos. Hombres que no nos respetan. Hombres que nos maltratan. Hombres que nos pegan. Hombres que... Y uno dice, ¿pero ella por qué se conseguiste ese hombre? Es que ella resulta que ella tiene un programa que cuando estaba pequeña o en la familia de ella había nombres maltratadores. Y ella lo único que sabe es recibir maltrato. Entonces se consiguió un maltratador. Ese es más o menos el libro. Entonces resulta que yo dije, ¡ay, con razón! Yo tengo un problema porque me conseguí. ¡Ay, ya me acuerdo! ¡Oiga, qué chisme más bueno! Ya me acordé, ya me acordé. Es que me conseguí un novio. Ya me acordé. Ya me acordé porque fui donde la psicóloga. Porque me conseguí un novio. Y ese novio tenía tres novias. ¡Apá, te acordás de Mauricio! Ya me acordé de ese Mauricio. Ese Mauricio tenía tres novias. Y me decía a mí que él trabajaba en Bogotá y se iba una semana y se iba un mes. Y resulta que era que tenía tres novias y a las tres nos decía, cuando iba donde la otra novia, que iba para Bogotá a viajar. A Mauricio, que a usted le caería muy bien, que porque era un hombre muy decente y que llegaba y le daba la mano y decía, Don Darío, ¿cómo está? Un hombre, pues, es que muy educado. El que trabajaba en empresas públicas, sí. No, pues, el educado. Educado. Entonces, ya me acordé. Entonces, cuando un día me llamaron a mi casa, a la oficina, a mi trabajo, yo en ese entonces era contadora, y me llaman y me dicen, no, trabajaba normal, trabajaba. Y me llaman y me dicen, ay, mira, yo soy la novia de Mauricio. Y yo, ¿cómo así que es la novia de Mauricio? Si yo soy la novia de Mauricio, ¿cómo así? Y yo, ay, la novia de Mauricio. Y me dijo, sí, él tiene otra novia y yo ya estoy contactando con las tres novias que tiene. Y entonces, yo quería decirle que también estoy en embarazo. Y yo, ¿qué? Dios mío, ¿yo dónde me metí? ¿Qué es esto tan horrible? Entonces, como siempre he pensado que los problemas hay que solucionarlos y de raíz, entonces yo fui donde la psicóloga, fui donde una psicóloga y yo le dije, ay, psicóloga, yo estoy mal porque me consigo unos hombres que, pues, o sea, no valen la pena. En ese entonces yo pensaba que ellos no valían la pena, que yo sí, pero yo no sabía de esto de programación. Esto no lo sabía. No sabía de neuronas espejo porque lo de las neuronas espejo apenas es nuevo. O sea, hace 30 años no había ese descubrimiento de las neuronas espejo. Entonces, se veía desde otra perspectiva. Entonces, fui donde la psicóloga y la psicóloga me dijo, mira, léete este libro que se llama Las mujeres que aman demasiado. Y la psicóloga me recomendó un grupo y yo iba a un grupo de mujeres que aman demasiado. O sea, eso es un grupo donde nos reunimos nosotras, así como el Mastermind. Es que yo este Mastermind lo estoy trabajando desde hace 30 años. Lo que pasa es que no sabía cuál era el propósito del Mastermind. Pero bueno, ahorita estoy uniendo, estoy uniendo. Se necesita vivir para aprender. Exactamente. Exactamente. Así es, Anadelia. Entonces, el punto es que ella me dijo que leyera ese libro de Las mujeres que aman demasiado. Te lo recomiendo que te lo leas. Yo no sé qué lo dice, por ahí debe estar. Pero bueno, es un libro que te enseña que cuando nosotros nacemos, traemos unos problemas y que cuando tenemos unos ambientes muy negativos y unos ambientes muy difíciles, pues lógicamente nos conseguimos como esposo el reflejo de lo que vivimos en nuestra familia, pero eso lo hacemos inconsciente. Entonces, ella me decía, me acuerdo que la psicóloga me decía, déjese creer que eso no duele. Lo que pasa es que a usted no le gustan los hombres buenos, sino que le gustan los infieles porque usted tiene un programa de infidelidad en su casa. Usted tiene un programa de infidelidad y entonces usted busca algo parecido a lo que usted vio en su familia. Y yo, ah, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, usted tiene que empezar a trabajar en usted. Ah, ya, usted tiene que darse cuenta que es que usted es la que atrae a esos hombres así. Y el detalle es que, ¿saben yo cómo solucioné ese problemita con ese novio? Le dije, nunca jamás vuelve aquí, así venga de rodillas desde abajo de San Juan, porque yo vivía en la América. En ese entonces ella vivía en la América y yo le dije, de rodillas, así se puede venir de rodillas, desde San Juan hasta acá está mi casa y usted nunca jamás vuelva a hablarme. Y lo excluí, glitz, chum, lo tiré por allá, nunca jamás volví a ver a ese hombre. Pero yo no sabía tampoco que el problema no era el espejo, sino que yo decía, pues la solución es que nunca jamás, y él se arrodillaba y me decía, pero perdóneme, nunca jamás, y yo, no, fuera de mi casa, nunca jamás lo quiero. Y la psicóloga lo que me dijo fue que yo hice eso porque yo quería tirar fuera el programa, pero yo no sabía eso, o sea, honestamente no tenía idea. Y es como una venganza, cuando uno excluye a las personas de su vida, es una venganza al programa y uno cree que es a la persona. Es, más o menos, lo estoy entendiendo ahora haciendo ese viaje cuántico, porque me estoy devolviendo al pasado 30 años, estoy viendo una información que tengo hoy, que hoy la puedo entender desde otra perspectiva, desde otra percepción. Entonces, ¿es importante o no es importante trabajar su mente? La estoy trabajando desde que nací, renovando el espíritu de mi mente, lo estoy haciendo desde que nací, y antes de que naciera, yo ya estaba haciendo este trabajo. Entonces, a eso vinimos a esta tierra, a conocer esos programas, y la verdad que muy importante tener un conocimiento, y las psicólogas y todo esto que es mental, me gusta mucho, mucho, me encanta, porque esta mente tiene mucha maquinaria, tiene mucha información, y nosotros realmente somos seres muy complejos, y es muy importante de verdad aprender eso. Bueno, mis muñecas lindas, está muy bien, perfecto, me alegra que estemos aquí. Sí, muy bueno el proceso cuántico, exactamente. Esto es un proceso cuántico, son viajes cuánticos al pasado, y evaluar cómo lo aprendimos, cuántos espejos he tirado, miles, pero a partir de este momento yo ya no quiero hacer eso y cometer esos errores, y eso es lo que quiero enseñarles a ustedes mediante estos talleres y mediante los mastermind, y hago mastermind hace 25 años, no sabía que yo hacía mastermind, no hacía 25 años, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. A mí me está sirviendo mucho el receteo cuántico en mi cerebro, exactamente, exactamente, a mí me, gracias Anadelia, vea, usted no sabe, la alegría que a mí me da cuando ustedes hacen saltos cuánticos espirituales, cuando ustedes pueden comprender la maquinaria del cerebro, cuando ustedes viajan al pasado y pueden entender ese pasado desde otra percepción. Entonces, lo único que nos queda en ese momento es educarnos, porque la ignorancia es más cara que la educación. Educarnos, nos educamos y Dios pelea por nosotros, porque una mente en batalla no le presta neuronas, entonces la única tarea que nosotras tenemos es educarnos. El mastermind es muy importante que ustedes asistan en los jueves a las 8 de la noche, porque ahí en el mastermind yo no hablo, yo me quedo así, vea, yo escucho, para poder identificar cuál es su programación y poder empezar a trabajar en ese programa, porque cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un programa y como yo los tengo, yo los viví y yo los conozco, porque todo esto es estudio, todo esto es estudio, todo esto es estudio. Muchachas, todo esto es estudio, miren, mi trabajo es estudiar, mi trabajo es conocer al enemigo y Dios pelea las batallas por mí y por eso, esto no lo había entendido tampoco. ¿Y cuántos cuadernos tengo? Tengo un montón de cuadernos. ¿Por qué? Porque estoy conociendo al enemigo. ¿Para qué? Para poder romper con todas esas maldiciones, para poder entregarle mi alma, mi vida, mi cuerpo, mi espíritu a Dios, Padre que está en los cielos, para que Él pueda pelear por mí y la batalla, que yo ya definitivamente me rendí y yo sé que no es que yo tengo que pelear, sino que yo lo único que tengo que hacer es estudie y estudie y estudie y estudie y estudie y estudie y conozca al enemigo para que usted haga un cambio y se pueda graduar en la escuela de la vida. Y aquí tengo otro cuaderno. Y aquí tengo otro cuaderno. Y aquí tengo otro cuaderno. Y aquí tengo mi diario. Marimelo, ¿y usted para dónde va con todos esos cuadernos, mi amor? ¿Qué le dije? Pues no le dije. Y eso que por allá tengo más. Escuela cuántica mía. Esta es una escuela y la estoy creando desde que nací, pero yo no sabía tampoco. Ah, entendí. Mirá para su hija tan estudiada, vea. Una mujer tan inteligente. Ah, sí. Ah, sí, gracias. Pero no sé si iba a dar tiempo. Ah, no, no, sí, sí. Había que ponerla. Vea, mire a su hija tan estudiosa, vea. Necesito una graduación. Un diploma. Y ella me dice, ve, vos, ¿por qué no estudia psicología? Pues, ¿quieren más? Que no soy psicóloga. No, yo no soy psicóloga. A mí me preguntan, Marimelo, ¿usted es psicóloga? Y usted, ¿por qué habla lo que habla? Si usted no ha ido a la universidad, no le pare poquito esto. Y ve, vos, ¿por qué tenés una escuela cuántica mía? Pues, porque yo estoy estudiando y todo esto son los libros. Es que por eso es una escuela cuántica mía. Esto es una escuela donde se viene a aprender, donde se viene a conocer al enemigo. Esto es eso. Y tenés más cuadernos, sí, pero ya no me caben en la mano. Pero, ¿qué estoy haciendo yo? Todos estos cuadernos los estoy llevando a un libro. ¿Para qué? Para que tú puedas leer y para que tú puedas aprender y para que tú puedas aplicarlo a tu rutina diaria y para que tú puedas vivirlo y para que puedas llevar a cabo todo ese pensamiento cuántico que yo he aprendido a través de mi vida y que desde que me conozco estoy escribiendo. Pero tampoco sabía que esa era mi misión. Entonces, es muy bacano, muy bacano. Yo no había visto esto así. Y miren, aquí ya tengo un diseño de la escuela cuántica mía. Miren qué belleza. Esto es un proceso. Esto es un proceso. La vida es un proceso. Todo empieza con una idea. Todo empieza con un borrador. Y vamos trabajando. Vamos trabajando. Mira, este, la magia es creer en tu visión. ¿Cuál es tu visión? Mujer, tú tienes una visión. Tú tienes un propósito y es el plan divino de Dios que no te lo deja cumplir el enemigo porque el enemigo se quiere apoderar de ti porque sabe que el plan tuyo es tan divino, tan divino, que dice, me daña mi trabajito. Y entonces te quiere aniquilar para que tú no hagas el plan divino de Dios. Pero vamos a hacerlo. Y el plan divino de Dios es este. ¡Qué hermosura! ¡Ay, qué belleza, qué belleza, qué belleza! Marimenda, y usted todo esto lo tiene aquí encima. Sí, todo lo tengo ahí porque yo estoy estudiando. Yo estoy aprendiendo a conocer al enemigo. ¿Y qué hacen ustedes? Aprendiendo a conocer al enemigo. Bueno, mi muñeca linda, mañana nos vemos. Muchas gracias. Me encanta. Llegó Tiana como si fuéramos al preescolar. Exactamente. Estamos en preescolar. Esto es una escuela cuántica mía. Esto es una escuelita para niñas de 53 años, mi amor, para niñas de 30, para niñas de 20. No, de 20 todavía no entran acá. ¿Y por qué de 20 no? Porque ellas todavía, ellas se están experimentando en la vida. Esto es para nosotras que ya somos grandes y que hemos sufrido y que ya venimos arrepentidas y decimos, ¿sabes qué? Me rindo. Ya luché y luché y luché y nada, me funcionó. Ahora sí, venga. Ahora sí, vengo rendida ante ti, señor. Bueno. Como si fuéramos al preescolar. Sí, sí, el proceso cuántico evita que tengas dolor, odio y ira. Exactamente. Eso me gusta, Nadelia. Me gusta que tengas esa percepción. Eso nos quita el odio, nos quita la ira, nos quita la ansiedad, nos quita la codicia, nos quita el afán, nos quita la incredulidad. Muchachas, si ustedes supieran esto como es de qué proceso tan bonito es que ustedes están haciendo. De verdad, qué belleza, hermoso. Gracias por transmitirme tu intelectualidad. Sí, yo soy una mujer muy estudiosa, pero tampoco lo sabía. Yo necesitaba, yo necesitaba llenarme. Y miren esto. Llenarme. Me la como, me gusta. Me gusta leerla. Me gusta entenderla. Me gusta practicarla. Me gusta aplicar la sabiduría divina de Dios todos los días en mi rutina diaria. Me gusta. Me gusta esto. Pero es un proceso, muchachas. Bueno, mis muñecas hermosas, nos vemos. Hay muchas historias. Esto es toda una vida, toda una leyenda, digámoslo así. Nos vemos mañana a las 11, 11 horas colombiana. Ah, pero no sé si mañana es lunes, que es día de playa. Si es día de playa y voy a ir a la playa, depende cómo amanezca el día. Tengo que revisar. Entonces, hago el video más temprano. Yo les aviso en el grupo. ¿Listo? Bueno. Ah, y otra cosa antes de retirarme. El reto se va a acabar. Quiero trabajar el espíritu de la, ¿cómo se llama ese espíritu? De la fan, incredulidad. Bueno, en fin. Vamos a buscar un nombre para eso. Vamos pensando cómo quieren trabajar el próximo reto. ¿Qué más? No, mañana. Mañana nos vemos. ¿Listo? Bueno. Ah, ayúdenme a compartir. Pueden compartir este video en los grupos donde ustedes están de mujeres, si son tan amables, porque es que solamente uno puede compartir en el Facebook como en cinco grupos por persona y no pueden hacerlo todos los días, sino que, por ejemplo, un día Anadelia, otro día Eumelia o diferentes grupos para que no las bloqueen también. ¿Listo? Bueno. Nos vemos. ¡Chao!